¡Sigue el Javier! ¡Sigue el Javier! ¡Sigue el Javier! Esperemos que quede para que nos siga ayudando. Votamos por él y ahora también, ¿verdad, Viguito? Sí, claro. Javier Caballero para alcalde. Llamo con Javier Caballero. La administración es buena y pues que siga adelante. Ese es el voto para él, pues para que se vuelva a reelegir. Recorriendo como todos los días, saludando a los vecinos, intercambiando opiniones. Aquí está planteándose una rehabilitación vial también en la parte de la calle Juárez. Hay algunas calles que les falta pavimentación. También en esta zona se tendrá que rehabilitar el parque de béisbol o unidad deportiva en una tercera etapa para poder concluir el tema de baños, gradas, etc. Y bueno, toda la zona en sí en general creo que se ha visto impactada de manera favorable. Nos conocen, ya saben que somos gente de trabajo, que nos enfocamos en los resultados y que seguramente si nos dan la confianza los próximos tres años Santiago va a seguir transformándose de manera positiva. Si en dos años y medio hemos podido cristalizar más de cien obras, imagínense en tres años lo que podemos hacer. ¡Sí, de vez, va bien! ¡Sí, de vez!